Buenos días amigos hoy es jueves 21 de septiembre y los saludamos con esta excelente vista panorámica de Zacapuaxla estamos más abajo de San José Buenavista en la Junta Auxiliar de Tatosca como pueden ver allá está la iglesia de este lado el camino que viene de San José Buenavista y pues nos hicimos parar por acá para presentarles esta panorámica ya habíamos grabado este camino pero no nos habíamos detenido por acá y vean desde aquí se observa pues a detalle todo al fondo San Francisco Zacapéxpan lo que es la parte de Coppel incluso ahí se observa el monumento en el centro la cortadura esta carretera Coetzalán el carril toda esa zona la zona norte del municipio de Zacapuaxla como pueden observar y pues de este lado tenemos a la izquierda el centro ahí está la presidencia municipal la parroquia de San Pedro Apóstol lo que es este el templo de Guadalupe el mercado ahí se va uno hacia la izquierda hacia el sur está la jurisdicción sanitaria la calzada Ignacio Zaragoza y allá al fondo Comaltepec pues así esta hermosa panorámica amigos queríamos saludarlos el día de hoy desde la Junta Auxiliar de Tatosca que les deseamos que tengan un excelente día los invitamos a compartir a que nos envíen sus saludos también a través de las publicaciones de Entrata Noticias Canal 18 y como siempre un gusto un gusto poder presentarles la información que se va generando y sobre todo también lo que es el contenido y ahorita vamos a ir para la sierra vamos a pasar a desayunar aquí a la Junta Auxiliar de Atosca a ver que podemos almorzar en un ratito les estaremos comentando a ver que nos tocó almorzar hoy y nos vamos para la sierra vamos a realizar algunas grabaciones por allá y más tarde pues regresamos a Zacapuaxla así es que amigos les deseamos que tengan un excelente jueves y vean nada más las nubes que nos regala este día no completamente despejado se ve que seguramente lloverá por la tarde pero pues así el bonito clima hasta ahorita parcialmente hay sol en algunas partes no completamente pero pues así vamos el día de hoy a realizar nuestras actividades que tengan un excelente jueves nos saludamos un poquito más tarde